Bueno, muy buen día. Más allá de la inclemencia del tiempo, estamos acá en un barrio que es anecdótico, pero el día que me tocó asumir tuvimos una manifestación de vecinos que realmente estaban planteando algo que es insólito. Les han adjudicado viviendas sin tener conexiones de luz. Eso ocasionó una serie de inconvenientes en las líneas. Bueno, esto lo charlé con el gobernador. Después le pedí una audiencia a Jorge porque era una situación muy desesperante por parte de los vecinos que hoy están acá. Jorge inmediatamente entendió cuál era el problema y bueno, se elaboró el proyecto y hoy ya estamos firmando un convenio que si Dios quiere en el transcurso de un mes estaría solucionándole el problema a esta gente, que bueno, gente como toda familia que necesita una vivienda tiene todas las esperanzas puestas acá. Así que yo le agradezco a Jorge que hoy esté acá con su personal firmando este convenio, una obra de cerca de 4 millones de pesos, que inclusive va a ser financiada porque hoy el municipio de Diamante está quebrado, pero que seguramente con los ordenamientos y las medidas que estamos tomando lo vamos a estar improrijando en breve. Así que bueno, él con muy buen criterio nos ha dado una mano en el financiamiento. Él me llama por teléfono, me dice, tengo 40 familias instaladas en un barrio sin energía. Nosotros rápidamente enviamos a la gente nuestra, se elaboró el proyecto, se revisó y ya se previó para 14 viviendas más. O sea, va a ser un proyecto que va a involucrar 54 viviendas. El material ya lo tenemos, ya lo empezamos a copiar y lo vamos a traer acá. La idea es empezar no más allá de la primera semana de enero y si el tiempo ayuda, quizás en 30, 45 días más podemos tener ya la obra, que consiste en líneas en baja, líneas en media y una subestación transformadora. Es decir, hay que dotar de toda la energía. Lo que acordamos recién con los vecinos es que la municipalidad ya le hizo el alumbrado público como para que tengan alguna iluminación y que ellos no se enganchen de la energía por el tema. Primero, que hacen saltar todas las instalaciones y segundo, por la inseguridad. Se hizo un acuerdo a partir de la decisión del presidente municipal que asumió hace muy pocos días de tomar este tema y resolverlo. Nosotros como empresa tenemos que estar en contexto, una empresa de los entes de año estatal, tenemos que venir y dar la mano que necesiten. Así que acá estamos y como dice él, nos gusta estar en el lugar, enseguida dijimos vamos a firmarlo allá porque también eso nos da la realidad de lo que está pasando y conocer la situación. Así que acá estamos y muy feliz de arrancar esta obra y darle la energía a estos vecinos.